Hola, muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de Binding of Isaac After Beard. Vamos a continuar con The Lost. La locura sigue. A ver. No. Bueno, no es la mejor que me podía tocar. De hecho, es bastante mala porque... No puedo coger casi nada de lo que salga de la roca, a no ser que sea dinero. Bueno, no, llaves y todo eso, bueno. Podría ser interesante. Solo hay que encontrar una sala que haya muchas piedras y tal. Buah, tío, ayer... Tenía una run de putísima madre. O sea, tenía daño, tenía daño de área. Tenía de todo. Y la cago, tío. Bueno, espérate, que puedo cagarla ahora. Eso, ¿por qué cojones tiene que estar esto tan lleno de enemigos? Bien. Eso, muerto. Muerto también. Anda, mira, está aquí la habitación amarilla. No me había fijado. Bien. Joder, tío, ¿en serio? Lo bueno... Es que con The Lost... ¿Se puede utilizar? Porque eso te quita vida. Pero claro, The Lost no tiene vida. Entonces, pues bueno... Puedes coger... Y disparar. Estoy sacando pasta. La tienda estaba allí. No tengo prisa. No voy a ir a la... A la Borrush. Voy a intentar, por lo menos, hacer el corazón de mamá, ¿no? Vamos a intentar hacer, por lo menos, lo más fácil con The Lost. Menudo viaje le hemos metido, ¿eh? No se nos ponga chulo ni Dios. En fin. Como veis, es un objeto... Bueno, The Lost... Sí, cunde. Merece. Puede merecer la pena. A falta de algo mejor. Esto está lleno de cacas, ¿no? Un poco bastante lleno de cacas. Es que además barre con todo, ¿veis? Y es... Como es espectral... Pues... Atraviesa piedras y de todo. No, voy a usar a la gaza aquí. Nah. Ha habido bastantes piedras, pero nada interesante. ¡Hop! Tengo que tener cuidado con el retroceso, ¿eh? Porque casi me meten en el fuego con la tontería. Bastante dinero. ¡Pues sí, si tuviese llave se iba a la tienda, pero no hay. A ver qué posees. Bueno. No está nada mal el daño, así de entrada. El problema son los fuegos. Vamos a apagarlos ya. Porque ya me lo huelo. Uy, pensé que me iba a dar. ¡Hop! ¡Hop! Bueno, así... Es como si le diases más o menos con una bomba. Bueno, no, no creo que tanto, pero... Está bien. Mmm, todas las estadísticas suben, incluido mi tamaño. Genial, para que me den más fácil. No sé si afectará también a... Sí, al tamaño de lágrima... Afecta al tamaño de lágrima, ¿verdad? Ahora disparo lágrimas aún todavía más grandes con eso. Mola. Cantidubi-dubida. Y no tengo llaves, ¿sabes? Uf, uf, uf. Fuera. Eso me da miedo. A ver. Listo. Darme llaves, hijos de puta. Necesito dos. ¡Hop! Y no me dan, ¿eh? Espérate, que me he de marchar de este piso sin llaves. Y tengo dinero y... Y la habitación amarilla allí. Tócate los cojos, tío. Joder. Yo ahora voy de loco y uso la pastilla. ¿Y dónde puedo conseguir llaves? Pues voy a tener que entrar en la zona de arcade. Que no me gusta ni un puto pelo. Me parece a mí. ¡Oh! Me dan bomba, ¿sabes? ¿Qué pasa? Joder, me lo ha esquivado. Voy a arriesgarme porque no solo tiene... No tiene por qué salir solo corazones. Sí. Ha salido solo un corazón. Pues nada, la zona de arcade. Joder. Fuera. Ey, no quería apostarte, cabrón. Quería ponerte una bomba y a tomar por culo todo Dios aquí. Bien, una llave. Ya puedo ir a la habitación amarilla. Y dinerito. Bueno. Nos vamos a quedar sin la tienda. Bueno, podría arriesgarme... Y entrar en la tienda... Y rezar para que haya llave. Venga. Bien, llave hay. ¡Mmm! El Gooden Penny. Podría ser inter... No, no es interesante. Por el... Por el simple hecho de que... El cañón este es bastante bueno para hacer daño y tal. A ver qué hay. Joder, ¿en serio? Menos mal que la puerta... Otra vez. Menos mal que la puerta te la... Te la abre. Joder, ¿en serio? ¿Con qué me quedo, tío? No. Me quedo con esto. No ha merecido la pena, ¿eh? Joder. La búsqueda de una llave... Para eso. En fin. ¡Oh, monstruo! En un sitio pequeño. Genial. ¡Ay, ay, ay! Venga, que se cargue rápido. ¡Por Dios, cárgate ya! ¡No! Me he puesto nervioso. Listo. Habitación del día... Del pacto. Oh, cosas útiles. Vida. Cuchillo de mamá. Yo diría que sí, ¿no? Y el otro también, por vicio. ¿Y esto ahora dispara una lágrima o dispara un cuchillo? Ah, sigue disparando un cuchillo. Digo, una lágrima. No sé si el otro objeto que cogí sube el daño. No estoy seguro. Sé que te hacía que pudieras volar, ¿no? Una cosa de esas. Sí, hombre, sí. Por un cofre de mierda. ¿En serio? No tengo llaves. Vamos a arriesgar a poner una bomba aquí. Aunque creo que solo salen monedas. Coño, había una caca dorada ahí. Exacto. Solo salen monedas, tío. ¡Llaves! ¡Hostia puta! Ah, claro, con el cuchillo He dado con el cuchillo y no tengo llaves Bueno Y volvemos a estar en la misma situación ¿Gastaré la llave en la tienda? ¿Aquí puede estar la habitación secreta? No, no está ahí Ah, no llevo el cuchillo No tengo bastante rango todavía Y claro, ya estamos ¡Joder, macho! ¿Dónde podría estar la habitación? ¿Un secreto podría estar aquí? Sí, a ver si tenemos suerte Y hay aquí alguna llave ¡Joder, macho! Lo de siempre, tío Tengo pasta Y falta otra cosa Y esta vez tiene que ser dinero O sea, dinero, llaves Pues hay que buscar por llaves Aquí no me van a dar llaves A ver A ver Joder Aquí tal vez Uy, 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 uy A ver Maravilloso, ¿sabes? ¡Joder, macho! Opciones Que en este cofre haya una llave Hay que arriesgarse Bueno Por lo menos podré coger Lo de la habitación amarilla ¡Op! Venga, ya está, ¿no? Que no lo... Mierda Que no lo mate de un cuchillazo Me dice mucho, ¿eh? Al otro bicho Ya está, ahora sí Bien, bien, bien Nos vamos a la habitación amarilla ¡A la tienda! Estamos en la misma encrucijada Vamos a arriesgarnos Joder, ¿en serio? A ver, ¿qué es esto? ¡Oh, bien, bien, bien! Esto está rotísimo El problema es que, claro No tengo llaves Extra pill room Que no me vale para nada Joder Bueno, pues nada Nos quedamos en la habitación amarilla Pero bueno Hemos conseguido una cosa Que a partir de ahora Nos va a ayudar bastante Y para esto Hemos sacrificado Un objeto bastante Que, bueno No sabemos lo que hay, ¿no? Vamos a suponer Que no era muy bueno Bien, lo hemos matado rápido Antes de que hiciera cosas raras ¡Oh, bien, bien! El Shintoil La pastilla Aquí no sabemos lo que es Pero claro Como somos de los Nos da igual ¡Hostia, pues! No está nada mal, ¿eh? No está nada mal Hemos cogido Dos mejoras de daño Ahí Joder, este no Este no Uf Bueno, empezamos con una llave No está mal Ey, 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 ey ¡No! Uf Nada, nos vamos Dios, cargó Ahora me dais llaves Hijos de puta Bueno, en verdad Deberían darme ¡Hostias! ¿Habéis visto cómo mola? En teoría deberían darme O sea, sacos de estos Eso mismo Bueno, este es otro run En el que parece que voy Bastante roto A ver qué es lo que Lo estropea esta vez Si esto es a la mínima, tío Cometes un error Y tomas por el culo, ¿eh? Toca bastante los cojostios Esto no sirve para nada Con Delos Eso se supone que lo que hace Es curarte A ver Todos los sacos Está rotísimo 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 Todos los sacos Está rotísimo La, 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 la A ver si tenemos suerte Con la habitación amarilla De aquí ¡Uf! Venga, vamos a darle monedas Porque nos sobran Dame algo, hostia Joder Pues con esta bomba Te voy a destruir Has pagado tu propia muerte ¡Uy! Mmm, me dio ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Dios! Está jodidamente roto eso Glass Cannon con la guadaña Y haces unos estropicios ¡Mierda! Ahora es cuando me muero, ¿sabes? Bueno Voy a dejar de hacer gilipollas Bueno, esto... Tío, ¿por qué lo he cogido? O sea, es lo mismo que... ¿Que me pasó la otra vez? Mira, y esto ahora orbita ¿Eso va a estar haciendo daño así seguido? Sí, ¿no? Entonces, eso podría ser interesante Que nuestro daño dependa del Glass Cannon Ya veis O sea, deletea Hay que buscar la tienda De todas formas Así que venga ¡Dios! Mmm, veamos Ahora hacia abajo, tal vez Sí Joder, en serio A ver Probemos esto con un boss Nada, parece que solo Solo golpea una vez Ey, tenía que haberte dado ¡Joputa! Oh, esto está bien Esto es interesante Para futuras compras ¡Oh, ya! Vale, algo que es inútil Bueno, da suerte Mmm, daño Dios, creo que Voy petadísimo de daño, ¿no? O sea, a tope, a tope Hombre Mi rango va a ser también bastante Pero claro Ey, ¿no le dio al otro? Ah Lo del cuchillo es un poco faena ¿Cómo funcionará esto en la voz rusa? O sea, puedo alejarme Tirarlo Sí, ¿verdad? Podría ser mi estrategia Alejarme, tirarlo Y cuando se cargue, volver Joder, qué miedo me dan los pinchos La virgen No me gusta nada esta fase Está llena de pinchos A ver Vamos a ir por aquí ¡Hop! Vamos a ir hacia arriba Nada No están tocando tantos sacos Como yo me esperaba ¡Uy, mierda la mano! ¡Uy, mierda la mano! No veo la sombra Es que ya no me molesta Hacer otra cosa ¿Aquí qué me ha faltado? Me falta coger ¿He encontrado algo? No, ¿verdad? No he encontrado ni la habitación amarilla Ni lo otro Aquí parece que no hay nada Pues hay que buscar la habitación amarilla Y la tienda Así que vámonos No, tío, no Odio esto ¡Sube rápido! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué peligroso! ¡Ah! ¡Yup! Bien Veamos Eso es una mierda Llevamos la tienda Joder, en serio Dios, ya lo mato directamente A ver Me forro de pasta Pues nada Ya nos podemos ir Ahora que me acuerdo del camino de vuelta Era por aquí, ¿no? Sí ¡Hostia, este! ¡Le acabas con todos! ¡Madre mía! ¡Menudos de letes! ¡Blocidad! Esto nos viene bien El pacto es ¡Abaddon! ¡Ja! ¡Abaddon! El Bloody Friant Que bueno No nos va ni nos viene Y el pacto, ¿sabes? Si no tuviese Esta mierda, tío Mira ahora que giros da ¡Uuuu! Dios Ahora sí que deleteo Con este Si no tuviese las Orbital Tears Era ideal Varia la Borrus Idealísimo De la muerte Porque ahora Ahora sí que Es que destrozo Destrozo mundos Son más fuertes Que son Goku, ¿sabéis? ¡Ya! De hecho Es una especie de Monstruo Lovecraftiano ¡Joder! Quita la puta guadaña Que no veo ¡Oh! ¿En serio? ¿No les da? ¿Por qué? ¿Son especialitos? Estos por tener la máscara No les da Bueno, pues A cuchillazos No No me voy a arriesgar No A mamá la odio Tomar por culo aquí todo Dios No Ahora sí que les dio Vamos Que hay la habitación amarilla Seguro que no me decepciona Ay, que no sé lo que es Bueno Ahora Ahora hacemos moscas Aparte Madre mía Claro Cuanta más suerte Más sacos Debe de haber Y como me subió antes La suerte Con el objeto este Que te sube también La vida ¿Qué objeto nos vendría bien ahora, tío? Es que yo creo que ya Es que creo que ya tenemos Tenemos de todo O sea Salvo Absorbital Tears Es mierda, tío El único así ¿Qué tal podría ser Brixton? Brixton Eh Es O sea Prevalece ante lo que sería mamá O tendría el cuchillo No lo sé Eso no lo quiero Problemas cuando me adelanto O sea Que Entro a la habitación Sin tener El coso este cargado Me parece que me va a traer problemas Que dependa tanto De ese objeto La verdad Bueno Vamos a ver que hay aquí Ya no puede haber más grids Ni ultra grids Ni pollas Secrets ¿Esto qué es? Los de espadas Que lo puedo utilizar Shortcuter Sí, hombre Esa es la portal gun Vamos a meter monedas Que tengo un huevo Y como esta máquina Habrá que llevar algún día A las 999 Joder, ya Tiene que petar ya Que ahora veo Donde están las habitaciones Podría ser interesante ir Vamos a ir a las habitaciones Aquí hay una Hop En la que solo hay dinero Genial Vamos a abrir por aquí Que atajamos A ver ¿Y aquí qué nos vamos a encontrar? Nada Una Lucky Rock Esto hace que encontremos Cositas dentro de las piedras Cada vez que las explotemos Si no recuerdo mal Bueno Y el boss ya debe de estar aquí Que es mamá, ¿no? Ya es mamá Vamos a esperar a que eso se cargue Sí, ya es mamá Dios mío ¿Por qué eso? Eso le está dando a todos Qué puta locura Vamos a coger el negativo Vamos a entrar en el pacto con el diablo Me cago en Krampus podría joderme ¿Y ahí está? ¡Dios mío! ¡Cómo me odio! Bueno, gente Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego